Fallo del Tribunal Superior de Justicia aquí en la Ciudad de Buenos Aires que le va a permitir al PRO comprar las pistolas Taser para equipar a la Policía Metropolitana. Mauricio Macri quiere que las contravertidas pistolas Taser se usen en el país. Que la propia ONU a través del Comité contra la Tortura, Amnistía Internacional, ha informado en el expediente judicial lo mismo. Las policías, las diferentes fuerzas nacionales han informado lo mismo, que no son recomendadas y que violan los derechos humanos. Y dos fallos, tanto uno de primera instancia como uno de la sala 2 de la Cámara, confirmaron lo mismo en un contexto histórico de nuestro país, en el cual está vigente un proceso de memoria, verdad y justicia, donde la tortura fue un elemento simbólico y concreto tremendo para lo que fue la violación de derechos humanos. La verdad es que la Policía Metropolitana, novedosa en su carácter de fuerza policial, no merecía tener un arma de tortura y así nosotros presentamos el amparo para impedirlo. Macri las quiere, las quiso siempre, cada vez que hubo un fallo en contra de que la Policía Metropolitana pueda salir con las Taser a la calle, el gobierno en la ciudad apeló. Y ahora tenemos la novedad de que el Superior Tribunal de Justicia, en su versión local del partido judicial, está jugando para Macri, le regala un triunfo judicial técnicamente deficiente, porque la sentencia es mala en términos jurídicos, pero la verdad es que nosotros creemos que lo vamos a revertir, cuando nos notifiquen formalmente vamos a ir ante la Corte Suprema, y pensamos que nos van a dar la razón, porque la verdad que los fundamentos que tenemos tanto en la demanda como en los fallos de primera y segunda instancia son muy sólidos. La opinión esta mañana del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sobre la decisión que tomó el alto tribunal de la ciudad de Buenos Aires y habilitar precisamente la utilización de esta pistola eléctrica. Las pistolas Taser X26, yo las he estudiado a partir de que apareció el ingeniero, entre comillas, Lumber, oportunamente, trayéndonos esa propuesta, porque había que recibirlo y escucharlo. Y como tenía un dolor personal que ameritaba que uno lo escuchara, a mí no me importaba lo que él decía porque no coincidía nada con él y lo dije históricamente y lo sigo deteniendo en este momento, cuando presentó esta tarea lo hicimos estudiar. Desde el año 2001 a la fecha, 13, 14 años, entre Estados Unidos y Canadá, que son los que las utilizan puntualmente, hay más de 70 muertos por las descargas. Me parece que es una experiencia horrible que solo consigue amparar a aquellos que tienen dentro del marco de su manera de pensar, Macri lo tiene, yo recuerdo haber discutido fuertemente en el Ministerio del Interior con el tema del Indoamericano, donde él le estuvo diciendo como si fuera John Wayne, denme la Policía Federal y yo lo saco en un ratito, con lo cual estamos hablando de una fuerte represión que pareciera él que es la única forma que conoce, traer las Taser X26 para él es un placer, ver a un tipo revolcándose en el piso, torturado tan solo porque hizo una manifestación o una cosa por el estilo. No coincidimos con la manera de pensar, no estamos en absoluto de acuerdo con esa visión respecto de la tarea que se tiene que llevar en la práctica en las calles para ordenar las cosas que pueden estar sucediendo, creemos que se puede hacer sin sangre, sin heridos y sin muertos, lo hemos puesto a la práctica y los resultados están a la vista.